Hemos logrado el objetivo final. ¡14.269! La Fundación Natalidas Neflex envía ayuda a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer. Nació hace 30 años y ofrece apoyo al tratamiento, apoyo psicológico y recreación a todos los chicos que asisten a la Fundación. La meta de recorrer 4.505 kilómetros aquí en las pistas del Club de Amigos simboliza el apoyo que les queremos dar a todos los chicos y jóvenes y adolescentes que están recibiendo tratamiento por cáncer. Los fondos recaudados en Tu Vuelta Vale van a ser destinados a la construcción de un área de atención diferenciada que estamos construyendo en el Hospital Posadas de Aedo. Tu Vuelta Vale y mucho. Estamos muy contentos de acompañar a la Fundación Natalí Flexer y a toda esta gente solidaria en el club, apoyando esta causa que es muy importante y ¿sabes qué? Haciendo lo que más nos gusta, deporte. Está bueno venir a colaborar, uno se siente bien, es una manera de ver una mano. Es importante que ellos tienen el apoyo y la gente que por ahí no tienen los medios para poder representar o el tratamiento o el apoyo que necesitas en la contención. Creo que es bueno que lo puedan encontrar en la Fundación. Tiene que ver todo con todo, la salud, el deporte, la comunicación. Me parece que son brazos que nos estrechamos para que se conozca esta verdadera obra fantástica. Hemos logrado el objetivo final. ¡14.269 resultados hasta el gusto y pública vista del pueblo de Amigos! Felices de los resultados. Acaba de terminar la carrera, llegamos al objetivo. Así que muy contentos porque gracias a toda la gente que hoy está participando, estamos ayudando a miles de chicos con cáncer. ¡Hasta luego! 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 Lo voy a darme a Informationen